Los alcaldes de la región Piura solicitarán una audiencia con el nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra. Según informó el alcalde provincial, Oscar Miranda, junto a sus demás homólogos, tocarán no solo el tema de la descentralización, sino también el de la reconstrucción, sobre todo en la zona norte del país. Con otros alcaldes del país, y lógicamente también con la compañía de los alcaldes de Piura, estamos solicitando una audiencia específica con el presidente la acelerada del procedimiento de reconstrucción y sobre todo la prioridad de los proyectos relacionados con la prevención. Miranda indicó que lo que se busca en esta reunión son proyectos relacionados con la prevención. Por ejemplo, dijo que en el plan de la reconstrucción no se han incluido las cuencas ciegas y solamente hay un proyecto de rehabilitación de las cuencas del Chical e Ignacio Merín. Yo creo que no es nuestro plan de las cuencas ciegas, pero se han basado en que hay un plan integral que se está realizando con el BID, pero eso puede durar cuatro o cinco años y no. Mientras tanto, nosotros habíamos presentado proyectos de intervención en las cuencas ciegas antes de concluir con ese gran proyecto relacionado con la operación. Estos proyectos de intervención estarían valorizados en 21 millones de soles y se actuarían en cinco cuencas ciegas y cuatro derechas. También dijo que insistirán, junto a los demás burcomaestres, en el desembolso del tema del Fon Común.